Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy vamos a jugar con una nueva arma El arma del pase de batalla, la mitad del pase de batalla El francotirador, está bastante guapo de aspecto, me gusta Y nada, vamos a hacer una review, como siempre hago con todas las armas He llegado muy pronto al pase de batalla a completarlo a la mitad Bueno, a la mitad no, sino a conseguir esta arma Porque pusieron ofertas, vale chicos, en la store De comprar coronas, ya ves tú Pero bueno, hice un reto y perdí El caso, vamos a jugar con esta arma chicos, con el francotirador Pero todavía no lo tengo Os voy a mostrar en pantalla, porque yo no quiero hacer nada fuera de cámaras Cómo lo voy a conseguir, vale, el francotirador Porque yo siempre que hago algo en el juego Quiero mostraros a vosotros cómo lo hago, vale Y así no os perdéis nada, bien Lo que he hecho básicamente es completar tres misioncitas Las voy a canjear rápidamente Para ir subiendo de nivel hasta llegar al francotirador Porque si no, no lo tengo todavía ni de coña Perfecto, canjeamos esa, canjeamos también esta de aquí Que sería nivel 26 Bien, nivel 26 Ahora canjeamos la última Que sería nivel 27, ¿no? O 28, no sé, 27 28, mejor todavía Y ahora aún me falta todavía para llegar al francotirador Pues me voy a la tienda Me voy aquí y le digo Oye, póngame por favor un poquito de niveles Del pase batalla Y me da, aparte de tickets Que son buenos para conseguir las armas del evento Pues me da cositas Que no me llega Tranquilo Ponme un ticket de estos Pues lo canjeamos Ya tenemos el arma Y ya está Venga, va Ahora sí, chicos Vamos a probar la nueva arma Vale, pues Ciudad Fan Uy Pum Uy, qué guapo está el aspecto Vale, chicos Nueva armita Vamos a catarla un poquito Vamos a ir probándola A ver si me está gustando O no me está gustando A ver, empezamos con ella De aspecto ya os he dicho que mola un montón Los disparos también están guapos Pero claro Aquí viene una cosa muy importante, chicos Joder, no me dejan mover Aquí viene una cosa muy importante ¿Soy bueno yo jugando con francotirador? La respuesta es bastante clara Sí Es mentira, ¿eh? Soy malísimo Bueno, va El caso Eh Joder, tío ¿Qué pasa con la pantalla ahora? Me cago en su estampa Muévete ya Ahí estamos O sea, no es que vaya mal Es que se me engancha el dedo En el lado de apuntar Aquí Como tengo los dedos gordos Pues lo que me pasa, chicos Es eso Vale Tengo que editar eso y cambiarlo Porque los francotiradores a mí No se me dan bien en este juego Y yo no los utilizo como francotirador Los utilizo apuntando sin apuntar Vale Algo me dice, chicos Atentos Os voy a dar un pequeño spoiler Algo me dice que no voy a matar absolutamente a nadie con esta arma No por nada Sino porque Nada, tengo un mal día En este mapa que no se puede jugar Tengo un mal día, chicos Vamos a ir a lo seguro Vamos a tranquilizarnos Vamos a probar el arma primero En un modo de juego Donde sean las armas Porque me estoy notando Que estoy un poquito Malito, ¿vale? O sea, vamos a tranquilizarnos Estoy notando que estoy un poco mierdas Con el francotirador últimamente Y si eso sí es así Pues no voy a poder jugar bien Así que vamos a ir a un sitio seguro Un sitio donde solo se utilicen francotiradores Vamos a probar primero Si el arma está bien o no Luego vamos a ir a partidas normales Evidentemente Ah, que no hay nadie jugando No voy a cortar nada, ¿eh? Es para que veáis lo que hay que hacer Para grabar vídeos en Pixel Gun O sea, para que veáis Que no es tan fácil ¿Vale? Para que vosotros notéis Y digáis Hostia, pues Bueno, a ver No sé O sea, no parece tan fácil No, no, no Es que no lo es Vale Siguiente partida No voy a cortar absolutamente nada Si yo fuera Una persona que quiere que los vídeos salgan bien En plan Que quiere ocultar las cosas de Pixel Gun Yo lo que haría es Hacer la intro cortita Empezar a jugar Y cuando la partida ya de verdad sea una partida buena Pum Empezar a decir Bueno chicos, ya estamos aquí No sé qué Y ya está Pero no voy a hacer eso, ¿no? Voy a dejar todo Absolutamente Para que lo veáis todo Vale, pues De momento, chicos El francotirador no mata A ver, la gente ¿Qué? Pero si no le ha dado ningún toque A ver El francotirador mata de dos, chicos Y hoy en día Un francotirador que mata de dos No es un francotirador que valga la pena Eso es así ¿Por qué? Yo os lo explico Tenemos francotiradores que matan de uno Literalmente Que tú haces así ¡Pum! Bueno, es que no mata ni uno Le he dado hasta con los shirukens Y no ha muerto O sea Tenemos francotiradores que matan de uno Y esto no mata de uno ¿Quizá en Mítico es buena? Pues sí Yo no la voy a subir A Mítico, evidentemente En esta cuenta, ¿no? En la otra cuenta igual lo tengo en Mítico Sí En la otra cuenta chetada, sí Pero soy muy malo, chicos También aparte Y esta arma Es un arma Acabo de descubrir Que es un arma de muchísima vez Nah No es un francotirador bueno, chicos Que digamos Necesita muchísima precisión Igual para alguien que sepa apuntar muy bien Ahí, por supuesto Pero para mí Buah Para mí esto no es absolutamente nada O sea, es malísimo, macho ¿Me entiendes a lo que me refiero, chicos? Para mí es algo malo Y mira que hoy estoy jugando también mal Eso también es cierto Hay veces que se me da muy bien Bueno, esta mierda la vamos a quitar Vale No, no, que no Que no, que tampoco no Que no Que esa mierda está hecha de tiranio Pero bueno Oye, pues hay veces que El arma mete hostias, eh Pero claro Porque los enemigos ya estaban tocados Si ya estaban medio muertos Es normal, chicos ¿Me entiendes a lo que me refiero? O sea, bueno Yo es que voy a dejar todo cortado O sea, no lo voy a quitar No voy a quitar nada, chicos Si el arma es mala El arma es mala No es que A ver, también es cierto Que yo no sé jugar Pero claro Si me viene gente Con la última arma del pase de batalla Del otro pase de batalla Y me viene gente también, chicos Que por cierto Lo tengo que subir al canal Y me viene gente también ¿Veis esa arma, por ejemplo? O me viene gente también, chicos Con la ultimátum Evidentemente No voy a poder matar a nadie Mira, no matan ni de dos O sea, no voy a poder matar a nadie Eso es así Eso es obvio, ¿vale? Pero bueno No pasa nada, chicos Atentos todos ¡Pum! Vale, bien Es que es una típica arma Que necesitas Una Una puntería Bastante tocha No tiene ayuda de arma No tiene ayuda, por así decirlo ¿Cómo explicarlo, tío? Hay francotiradores Que tienen como una especie de ayuda Que tú disparas Y le das Sin más Dices, hostia Le he dado, qué raro Y te quedas pensando Qué raro ¿Por qué le he dado? Pues no sé Pero esta arma no Esta arma es de las que no tienen asistencia No tienen ayuda Tú le disparas Y si no le das Justo Toda la cabeza en el cuerpo No tiene ayuda de disparo No tiene nada ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, es complicada Pero bueno Pero bueno, también es cierto que es gratis No, gratis no es También es cierto que es del pase de batalla No está mal, chicos O sea, me mola Y el aspecto sí que me gusta Eso es cierto Pero sí me gusta Eso es así Toma ahí, chaval Vale Matamos a este Joder ¿Tarda un poquito en cargar? Nah, no te creas que tanto Es un francotirador O sea, ¿qué esperabais? O sea Lo veo bastante bien Deja herida a la gente, ¿veis? No mata a nadie Deja herida de muerte Pero no mata Lo cual hoy en día Es una catástrofe increíble Es imperdonable Porque los francotiradores Ya os he dicho Que matan a la primera Todos ellos Bueno Y no solo eso Sino que aparte de eso La gente tiene armas Como las que estén viendo en pantalla La Navidad pasada La Ultimatum Han puesto la Ultimatum En los cofres ¿Vale? Fijaos que hay más gente con la Ultimatum Porque la han puesto en el cofre grande Que sí Que el cofre grande es muy complicado Y era complicado de que lo consiguiera la gente Aún así lo han conseguido Muchísimos Entonces Pues ya las partidas Son un poquito graves Un poquito más F En el chat ¿Me entendéis a lo que me refiero? Pero bueno Ahí estoy yo Para intentar Traeros los gameplays Así Sin más O sea No voy a cortar nada Eso ya lo puedo asegurar yo Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido El arma ¿Qué puedo decir? Bueno Que de aspecto me gusta Y que no es buena para mí Porque no sé jugar con ella También es cierto Que no mata a la primera Ni de coña Porque no mata Y bueno Es una arma Legendaria Claro Es que claro Luego ves armas como estas Joder macho Como algunas tochas Y matan muy bien Aunque no te creas Hostia por cierto Esta me gusta mucho La quiero volver a jugar algún día Vale pues nada chicos Espero os haya gustado el vídeo Así es como yo conseguí El arma del francotirador Así es como la conseguí Lo siento No tengo tiempo Ni para tonterías La consigo rapidito Así que bueno Espero os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao